El Carnaval de Concordia 2020 lo vivís en Radio Zona. Radio Zona, Carnaval 2020. Alejandra Maglietti, estrella invitada esta noche en el segundo desfile del Carnaval de Concordia, bienvenida. Muchas gracias, la verdad que acabo de desfilar, la pasé increíble, muchísima gente, se vive una energía increíble, hay mucha pasión de Carnaval, así que disfrutando de la noche y ahora me voy a terminar de ver el Carnaval al palco. Exacto, hace algunos años ya habías estado por acá visitándonos. Sí, pero hace unos cuantos años, así que te puedo decir que cambió y creció muchísimo, enormemente, impresionante el zambó, el corsódromo mejor dicho, enorme, me encanta, gigante, lleno de gente, así que un éxito y felicitaciones Concordia. ¿Continuás tu lazo con la ciudad, sin lugar a dudas? Sí, sin lugar a dudas, hoy estuve recorriendo el Palacio de San Carlos, estuve en el parque, estuve en la Costanera, así que felicitarlos por la ciudad divina que tienen. ¿Qué es lo que sentís cuando vas por la manga? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué es lo que te devuelve? Ah, una energía increíble, muy buena energía, ganas de disfrutar, de pasar de energía, de diversión, de una noche llena de Carnaval, que es lo que tiene que ver con la fiesta, con el buen humor, con la risa y eso es lo que me transmiten. ¿Planes personales y profesionales para este 2020? ¿Cómo venimos? ¿Tele a full? Tele, gracias a Dios, siguiendo con bendita durante el año, así que muy contenta, junto al equipo de Beto Cacel, así que feliz. Y también en la radio, en Radio Continental, en la primera mañana, arranco el lunes con nuevo horario de 6 a 9 de la mañana, y bueno, estuve haciendo hace dos años ya de 7 a 10, así que ahora un poquito más temprano. Gracias Alejandra por estos minutos para Radio Zona y feliz Carnaval. Un beso grande para todos y para todo Concordia, felicitaciones por el Carnaval. Gracias. Radio Zona es Carnaval 2020.